¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un conjunto habitacional que comienza a formarse, que viene naciendo. Decenas de sitios concentrados que evocan a los condominios de la ciudad. Pero aquí estamos en pleno campo. Este de este lado, que se llama Los Robles, que es donde está la entrada con el portón de cierro. Este está todo vendido. Está todo vendido, pero ayer, con el topógrafo, sacamos 10 lotes más de los pies de ese cerro. El negocio Cundes se vende como pan caliente. En Tanteo, en el sector rural de la comuna de Melipilla, se ofrecen parcelas con vista privilegiada. Entorno campestre que dicen, llama a la tranquilidad, a la contemplación. Aunque detrás de la oferta se esconde toda una maniobra irregular. Más que una propiedad, aquí los compradores están adquiriendo un tremendo problema. ¿Cuánto es el valor de aquí, de los terrenos? 6 millones. 6 millones. 6 millones, pero el hombre, el hombre les baja las 500 lucas cuando lo compran rápido. Un ofertón que más que tentar, debe disparar las desconfianzas, las alarmas. Pero las ganas de tener lo propio, puede encubrir todo eso. Si yo veo que en internet, método, internet, que se yo, lo poco y nada que sé y que entiendo, y veo que están vendiendo terrenos, y veo que gente está comprando, y yo tengo la posibilidad, la única posibilidad, porque para comprarme una casa no tengo. Patricio trabaja en la feria de Melipilla. Siempre soñó con lo suyo. Vio en este terreno la posibilidad de construir, de dejar herencia. Los arriendos, usted entenderá que son bastante caros, y es como estarle echando a un saco roto. Entonces, si se da la posibilidad en donde a uno le venden un terreno, que si uno con esfuerzo se encalilla en el banco, que se yo, con préstamo, ¿me entiende? Y lo logra comprar, es para poder vivir con su familia. Sin dudarlo, lo hizo. Como todos los que compraron en lo que llaman el condominio Los Robles. ¿Hace cuánto que llegaron? Hace un mes. Sí, un mes más o menos. ¿Y ustedes construyeron sus casas? ¿Cómo lo hicieron? No, para una... ¿No está de madera? Una prefabrica, como casi todas las que hay acá. Lo único que nos dijeron que esto era legal, que uno, no sé, pues mi mamá compró un día jueves, y le dijeron a usted el día viernes vaya a construirse nomás. Y lo hicieron. Pero esto está prohibido. Están comprando una propiedad que es un loteo brujo, que es un loteo irregular, que nunca va a tener la recepción final, que nunca va a tener permiso de edificación, que por ende nunca van a tener los servicios básicos, ni luz, ni agua. Porque la ley estipula que el metraje permitido en sector rural para construir viviendas es claro. La Dirección de Obras Municipales solo va a poder aprobar un loteo cuando ellos ajusta la norma. Y en el sector rural la norma es mínimo 5.000 metros cuadrados para los terrenos, salvo que el plan regulador de esa comuna en particular establezca una norma inferior. En Melipilla se estipula 4.000 metros cuadrados. Aquí son todos loteados por 1.000 metros, de 1.000 y 2.000. Entonces, y vivir en el sector estábamos como hacinados. Entonces, no sé, o sea, ya si era ilegal o no, no tenía idea. Claro que es irregular. Y quien lo vende, lo sabe. Otro detalle fundamental y que pocos comprenden, lo que se vende aquí es sesión de derechos. Estas son ventas de derechos, ¿sí? ¿Cómo eso? Son derechos. Estos no tienen un rol único. Ay, me cagón, no entiendo. Bueno, todas las propiedades tienen un número. Igual que el RUT suyo, ¿entiendes? Todas las propiedades tienen un rol, un número único. Por lo tanto, no existe la posibilidad de títulos de dominios individuales porque no se compra la propiedad, sino que el derecho de usarlas solamente. En confianza, el vendedor explica la pillería. Este es el número 13. 13, ahí está, 1.000 metros. Viene teniendo 0,94% de los derechos del campo. Para poder vender terrenos chicos, se venden todos con el mismo rol. Usted va a tener el mismo número que su vecino. Ya. Todo tiene un rol general, ¿me entiendes? Perfecto, si lo entiendes. Y al cuarto año, usted pide un rol único en bienes nacionales. Pero esa promesa, la autoridad la desecha de plano. Que si no hay permiso de la versión de obras municipales, nadie en Chile puede construir ni abrir caminos. Que bienes nacionales nunca les va a poder regularizar con posterioridad, aunque lleven cinco años allí construidos, porque de acuerdo a la ley no lo va a poder hacer. Yo lamento profundamente que acá se esté jugando con la esperanza de muchas familias que anhelan la vivienda propia y que mejor que en una zona rural. Son, en el caso de los Robles, que es casi una población lo que se está intentando vender. Eso no corresponde. Muchos de estos vecinos compraron desconociendo estas irregularidades. Otros sabían perfectamente los límites, pero decidieron simplemente traspasarlos. ¿En qué minuto ustedes saben que no pueden edificar y lo hacen? Desde siempre. Desde siempre. Siempre supimos de que había que ver después el tema de la regularización. A eso apuestan algunos, que con el tiempo exista un perdonazo. Cuando tú escuchas a las autoridades que dicen que ahí no podrían haber construido. Ahí la verdad que va a apelar a que entiendan que queremos regularizarlo y que busquemos la mejor forma de poder hacerlo. Hoy día edificamos, sí, sin permiso, lo sabemos. Pero también con todas las ganas de poder hacer las mejores necesarias. Se ríe, desconociendo que este es un problema que va más allá de sus expectativas. En el Tantehue Alto, a los vecinos que llevan décadas en estos parajes, les cuesta reconocer tanta gente que ha llegado. Visualizan así que las dificultades que han enfrentado durante años ahora se multiplicarán. Esta es la manguera de la vertiente. Acá nos abastecemos de agua de vertiente que nace de los pies del cerro que se ve allá. Es la parcela de nosotros, que nos corresponde a nosotros. Y de esta agua nosotros abastecemos acá cinco familias. Es una treintena de personas. Que iba a pasar con más gente acá, con los pozos. Nosotros, inmediatamente muere nuestra vertiente. Melipilla, igual que varias comunas rurales de la región metropolitana, llevan años enfrentando la carencia de agua. Imagínense, nosotros con las familias que somos, escasamente tenemos agua. Muy escasa. Imagínense con toda esa gente. Va a ser un caos vivir acá. Que le han prometido que ellos van a tener agua, luz, corriente y alcantarillado. En consecuencia, que acá nosotros llevamos montones de años y ni siquiera tenemos agua. Esta zona está decretada como zona de sequía. Es un problema que se transforma en cadena. Porque los canalistas hoy día se ven privados del derecho a los paños que eran agrícolas. Que eran netamente para agua de riego. Y cuando llegan e instalan casas, condominios, tapan los esteros, tapan las bocatomas y hacen que después el canal se inunde porque se cierra y no existe la posibilidad de por dónde salga el agua. Por eso, para frenar la venta de estos loteos, los vecinos instalaron letreros que duraron menos de un día. Para vender estos sitios, se despeja la superficie. En los robles sacaron espinos, boldos, litres, había quillay, peumos, vegetación nativa que fue arrancada. Están obligados por ley a recuperar esa vegetación después, en otro lugar. Y esa fue la infracción que cometieron. Porque cortaron sin plan de manejo y más encima no están comprometidos a poder recuperar esa vegetación. Por eso, cuenta, el dueño del terreno loteado fue multado en 6.300.000 pesos. Porque además, está ubicado en un sector de protección ecológica con desarrollo controlado. Es una pérdida de biodiversidad. Lo que ocurre aquí se repite en varias comunas rurales. Bui, Impaine, María Pinto, San Pedro. En Papudo, Quinta Región, existe un decreto que ordenó la demolición de casas de alto costo. Aunque no se ha concretado, porque los vecinos todavía luchan en tribunales para revertir la decisión. Con poco, invito a que ninguna familia, ninguna persona pierda su plata comprando en Melipilla, en Pirque, en Buin o en cualquier lugar de Chile, en sectores rurales. Porque va a perder la plata. Otra dificultad. Son pocos los funcionarios municipales que fiscalizan estos loteos ilegales que carecen de toda infraestructura. Problema de locomoción. Tenemos... Para los niños, para el colegio. Para el colegio. O sea, igual van al colegio los niños, pero igual tienen que venir del fondo, caminar hasta afuera, tomar el bus. Que no respetan los límites que uno pide, que la calle sea de arriba de 8 metros, o que tengan espacios para pasar un vehículo de emergencia. Entonces, claramente, en lo que es las comunas rurales, se necesita urgente un ordenamiento territorial y donde nosotros podamos ver quién está legal, quién está ilegal. En Los Robles hay dos etapas. Sumadas son más de 140 parcelas. Van a llegar más de 500 habitantes, de un solo chispazo, llamémoslo así, a una zona que no tenemos acceso al cantarillado, no tenemos acceso a agua potable todavía. Incluso quienes compraron comienzan a comprender la dinámica. Pues igual en parte hay razón, y en gran parte hay razón, porque siendo un lugar así igual tanto no debería haber. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos aquí habían 12 familias viviendo, ahora no sé, hay más de 30 creo. Por eso algunos lugareños iniciaron una querella criminal por el delito de loteo irregular. Esto es un drama. Es gente que de buena fe compra, construye, y no se da cuenta que está construyendo en algo que en su origen está viciado, que en su origen es irregular. Hoy día, ¿usted compraría? ¿Siente de que debió informarse mejor, que debió haber tal vez ido a la municipalidad? Claro, claro. Lo que pasa es que cuando uno ignora estos temas, ¿entiendes? Es muy difícil de ver, digamos, esos puntos. Pese a todos estos argumentos, algunos insisten en perseverar. Para mí una tranquilidad, pude comprarme un lugar acá para vivir, y eso a mí me tranquiliza. Yo necesitaba tener una casa y tuve el acceso de llegar acá y el alcance económico de poder estar acá. Tengo fe en que va a salir todo bien. Tengo fe en que mi hija va a crecer en un lugar sano, en un lugar limpio. De verdad encontré el mejor lugar del mundo. Pese a la normativa. Se va a arreglar, vamos a llegar a acuerdos. Estamos atentando contra la vida campesina, contra la vida del campo. El campo tiene sus propias reglas y tiene su propio respeto. No se puede pretender de un día a otro instalar una pequeña ciudadela en base a la adquisición de un terreno. Para la autoridad municipal, hay un solo camino. La ley nos obliga a que los vecinos demuelan. Y en eso estamos trabajando, notificando, que se va a hacer la notificación que el auxilio de la fuerza pública, porque tienen que demoler. Antes de aceptar estas ofertas que aparecen como tan tentaduras de venta de terrenos en sectores semiurbanos o rurales, es por favor consulte. El propietario de Los Robles, quien vende, Jorge Riquelme Segura, no quiso hablar con nosotros en cámara, pero aseguró que siempre se les dijo a los compradores que no podían construir. A los vecinos de Tantehue Alto les avisaron que a pocos metros de sus viviendas proyectan un nuevo loteo brujo. Estos son los terrenos que van a ir a construir acá. ¿Esta es la cuarta etapa? Esta es la cuarta etapa, sí, sí. Y usted ve cómo están los árboles nativos en este sector, es un crimen que es lo que van a hacer, que van a tener que talar todos estos árboles para poder construir. Imagínese usted que vengan a habitar aquí 100 familias. ¿Cómo vamos a quedar nosotros en este entorno? La cantidad de gente que va a ir. Es el crecimiento sin planificación, que burla la normativa vigente, los planos reguladores, que viene a modificar el estilo de vida del hombre de campo, de la familia rural. Este será un negocio, pero no piensan en ello, no piensan en la gente que van a dejar ahí con las miles de problemas. Aquí está la parcela 1, y va bordeando el cerro. Acá allá son 18 parcelas. Bueno, para allá siguen más parcelas.